Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine. Mi nombre es Marcelo y en el video de hoy te voy a mostrar esta edición especial limitada de dos películas. Sonic the Hedgehog y su secuela Sonic 2. Viene presentada en un box set. Con los dos steelbooks dentro. Pero incluye la versión Blu-ray y la versión 4K Ultra HD. Removemos aquí esto y podemos ver que en la parte trasera tenemos a Sonic. Y dentro de los steelbooks, así que vamos a proceder a charlar un poquito de las especificaciones técnicas y el contenido de ambos Blu-rays y 4K. Si sos coleccionista de películas, si te gusta el cine, todas las semanas hay nuevos videos, suscríbete al canal. Hacemos unboxings, mostramos la colección, charlamos de cine, las novedades en formato físico y todo lo referente al cine en casa. Así que suscríbete y dale a la campanita así no te perdés ninguno de los videos. Arrancamos entonces a mostrar el contenido. Con respecto a la parte técnica, ambos incluyen HDR10, incluyen Dolby Vision también. Dijimos que son 4 discos y el audio es en inglés Dolby Atmos, inglés Dolby True HD 7.1. Y también incluye la pista en español Dolby Digital 5.1. Incluye también bastantes extras, making of y demás. Por ejemplo, la primera película incluye comentarios de audio con el director Jeff Fowler y el actor que realiza la voz de Sonic, que es Ben Schwartz. Que nos ofrecen una pista que cubre una amplia gama de contenido, incluida la realización de los elementos del juego, a la película, detalles de la historia, detalles de realización de los films, de los actores, los personajes. Bastantes anécdotas, como hicieron el doblaje de Sonic. Otro feature se llama La Vuelta al Mundo en 80 segundos. Donde, a través de unos dibujos animados, Sonic comparte algunas historias de sus viajes alrededor del mundo. Luego tenemos también, hay bloopers, momentos así humorísticos del rodaje. Hay algunas escenas eliminadas también. Hay un video musical. También el elenco recuerda un poquito cómo jugaban cuando eran más jóvenes al juego de Sonic. También un feature acerca del desarrollo del personaje de Robotnik con Jim Carrey. También se repasa la historia del personaje en la cultura popular, en los videojuegos. Bastantes extras incluye la primera, la segunda también tiene bastantes extras. También tiene comentarios de audio con el director de la película y con Ben Schwartz, que es el actor que dobla la voz de Sonic. Hay un cortometraje animado, Sonic Drown Home. Luego tenemos también escenas eliminadas, escenas extendidas, algunos bloopers también en esta. También tenemos el video musical de Kid Caddy. Ahí está un poquito el disco agarrado, ahí está. Luego tenemos un feature que se llama Finding Your Team, que explora la dinámica familiar del elenco. También otro feature explora el lugar del personaje en la franquicia de Sonic. The Puncher, diseños de los personajes, trabajo de voz. Bastantes, bastantes cositas, ¿no? Rapid Fire, responses con Ben Schwartz. También el actor que hace la voz de Sonic responde una serie de preguntas. Muy bien, así que bastantes cositas, bastante completos los Steelbooks. Bastante vistosa la edición. Está bueno que en una sola edición vengan dos Steelbooks. Muchas veces hay un Steelbook para dos o tres películas. En este caso tenemos un Steelbook para cada película. Lo cual es un lindo detalle para los coleccionistas y fanáticos así de las películas como del videojuego de Sonic. Así que bueno, espero te haya gustado el video. Si fue así, déjame tu like, tu comentario. Y nos veremos en el próximo video de 365 Cine. Muchas gracias por verme. Adiós.